Hemos hecho muchas cosas bien y una muy mal y la que hemos hecho mal la hemos pagado muy cara perdiendo el partido creo que lo demás, pese a lo que digan los demás creo que el equipo ha sido valiente, ha sido atrevido y sobre todo y fundamentalmente ha jugado súper ordenado pero en una faceta del juego hemos sido muy pobres y lo hemos pagado muy muy caro Yo creo que no hemos hecho mal partido yo creo que hemos defendido bastante bien todo el equipo a pesar de las estrategias que es lo que hay que corregir pero yo creo que hemos plantado cara al Barcelona no le hemos dejado hacer muy bien su juego y yo creo que tenemos que ir con la cabeza bien alta pero sabiendo que hay que corregir muy bien los errores a balón parado Por lo menos intentamos jugarles arriba, crearles ocasiones tuvimos alguna pero bueno, tuvimos mala suerte que no pudimos meterla y bueno, ellos son un equipo que tienen muchísima pegada y bueno, ellos se acertaron y nosotros no y bueno, pues tampoco, ya digo, creo que hicimos un... bueno, por lo menos lo intentamos de ir arriba, crearles peligro pero bueno, pues el Barça hoy por hoy es mucho Barça Con el lucho, llegar todavía al Cano y poder debutar ya después de tanto tiempo formándome en la masilla y lo hice con la camiseta de deporte y yo muy contento lo malo fue el resultado, pero bueno venimos con la cabeza alta Gijón y pensando en el próximo partido ya Sabíamos que iba a ser bastante difícil y la verdad que bueno, tuvimos nuestras ocasiones pero bueno, en las jugadas de estrategia pues no estuvimos muy acertados y a seguir trabajando, ya sabemos que hay que mejorar esa cosa y bueno, pero en global el equipo estuvo muy bien en el sistema defensivo, cuando ellos tenían el balón y la verdad que bueno, vivían el equipo y nada más, a seguir trabajando y es el primer partido de liga nada más